Expulsado Diego Armando Maradona. Un 16 de junio pero de 1996, Vélez y Boca se enfrentaban al José Malfitani en un partido envuelto por los escándalos por donde se lo mire. El Fortín ganaba 5 a 1 aquella jornada, pero la polémica se manifestaba a partir del arbitraje de Javier Castrilli, que le había expulsado tres jugadores a Boca y que el Genay se terminó enloquecido aquel encuentro, siendo McAllister, Fabri y Diego Armando Maradona los tres expulsados del Genayse. Pero la polémica, como le gustaba al árbitro Castrilli, terminó de esta manera y escuchen el cruce con Diego Armando Maradona. Pero la gente no se va a comer este garrón. La gente no se va a comer este garrón. Yo soy un jugador. Explíqueme por qué. Maestro, pero usted que está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, vení. No te va a contestar. Pero no me va a contestar, es un botón.